Gracias por ver el video. Muy buenas noches a los seguidores de la plataforma de Facebook de Radio Marañón. Estamos en Monterrico, donde también hay otras urbanizaciones. En Jaén, donde en los últimos días hemos conocido la experiencia de la organización de los vecinos y vecinas en pro de la seguridad ciudadana. Horas como esta es en la cual comienza a operar esa organización en pro de la seguridad, básicamente la seguridad vecinal, que es una de las situaciones que nos preocupa mucho en la capital de la provincia de Jaén. ¿Cómo trabaja la organización aquí de los vecinos y vecinas? ¿Cómo están organizados? ¿Cuál es la modalidad en la cual ellos han decidido organizarse para poder, de alguna manera, ayudar a controlar el tema de la inseguridad ciudadana? Vamos a conversar precisamente con ellos, ingresando, ingresando, debo decir, y he sido testigo que ellos prácticamente nos han interceptado para pedir, de alguna manera, nuestra identificación, a dónde vamos, ¿no? Eso es lo que ellos hacen de manera continua y constante. Vamos a conversar con ellos para conocer esta experiencia en pro de la seguridad ciudadana, de alguna manera, porque la seguridad es lo que más importa en Jaén. Estamos con la presidenta de la Junta Vecinal de esta zona de Monterrico. Precisamente es la doctora Teresa Soberón. Doctora, bienvenida a esta transmisión en vivo de Radio Marañón. Coméntenos, por favor, estamos comenzando a conocer cómo ustedes están trabajando. Buenas noches. Buenas noches a ustedes, Ronald, y a todos los, en este caso, radioescuchas, y también los que ven la plataforma de Radio Marañón. Gracias por la iniciativa de venir acá. Bueno, como representante de la Junta Vecinal de Monterrico, ante las constantes incidencias de robos, así como personas, entre ellos menores de edad, que habían hecho de nuestra urbanización un lugar, no solamente en Monterrico, sino Pacamuros 1 y Pacamuros 2, un lugar ya que no teníamos tranquilidad ni seguridad. Hacían piques, venían y habían tomado hasta los parques como lugares para poder venir a realizar acciones delincuenciales como robos, hurtos, a las personas y familiares y vecinos que estaban en el parque o transitaban en el parque. Entonces ya no teníamos esa tranquilidad que todos tenemos. Es así que nació la iniciativa, y bueno, tenemos un plan que teníamos ya desde que iniciamos esta labor, un plan que tomaba el tema de la seguridad ciudadana. Como puede ver, la iniciativa de los vecinos, ante las constantes llamadas que te hacíamos a serenazgo, a la policía, y no tenían presencia en nuestro sector, pues la iniciativa de todos los vecinos, porque los que ven acá, como puede ver, son vecinos, varones y mujeres que tomamos la iniciativa de realizar la ronda. De todas las edades veo, además veo incluso gente muy joven, ¿no? Claro, gente joven que quiere tranquilidad y quiere su seguridad. Entonces, es así que se han unido, en este caso, la urbanización Monterrico, la Junta Vecinal de Urbanización Monterrico, Pacamuros 1, Pacamuros 2, La Brisa, Las Tunas, todo este sector, y se ha logrado el día lunes tener una reunión con miembros de serenazgo de seguridad ciudadana, el jefe de seguridad ciudadana, su gerente, así mismo ha estado la policía, que se comprometieron, porque ahí existe un decreto de la comisaría efectuado por el comisario, y se designó a dos efectivos policiales para que nos acompañen. Estamos esperándolos hasta ahora, igual que personal de serenazgo. Cuando dice estamos esperándolos hasta ahora, ¿es hoy? ¿Ya han estado antes o es que hoy se iban a sumar? No, desde el lunes estuvieron el día lunes nada más, y bueno, nosotros venimos haciendo, y muchos de nuestros vecinos han venido haciendo desde la semana, dos semanas anteriores ya, la iniciativa de Celdas Rondas, por iniciativa propia. Supongo que deben estar por llegar, esperemos que sí, porque existe ya un decreto que han designado personal, y bueno, ese mismo día lunes, por iniciativa también de todos los vecinos, se nombró a un representante, que bueno, no solamente uno, cuatro personas, cuatro vecinos, entre ellos que va a representar en el área de seguridad, y que es el señor Antonio Santamaría, quien les voy a dejar en todo caso para que él establezca, porque acá nos dividimos funciones. Y me parece importante además porque de alguna manera eso es involucrar a más personas en lo que significa asumir responsabilidades que luego tendrán que asumirlos incluso otros vecinos, con el paso de los días y las semanas, y le pregunto en ese sentido rápidamente, porque uno podría decir, a lo mejor es, digamos, una cuestión momentánea, esto podría decaer después, ¿cómo garantizar eso y ser sostenible? Esa estrategia la hemos venido planificando y se sigue planificando, y como usted puede ver, nuestra urbanización desde que usted ingresa, mire señor Ronald, mire, el puente, que también es un tema de seguridad, seguridad ciudadana. Ustedes han visto, y no es la primera vez, ya semanas anteriores, y esto lo venimos pidiendo desde hace, imagínese, le debo indicar algo, la promesa del señor alcalde, desde que hoy, señor alcalde, cuando fue candidato, vino a nuestro parque, él se comprometió en que iba a construir el puente, hacer la iniciativa. Cuando fue electo, de la misma manera. Vino cuando era candidato, el presidente, hoy presidente del gobierno regional, de la misma manera. Pero han pasado un sinfín de accidentes, de muchos de nuestros vecinos. Incluso la muerte de una persona. La muerte de una persona, que ya celebró, en práctica, pasado más de un año, de que ocurrió el hecho. Y recientemente, el carro de Serenazgo, con un miembro de Serenazgo, realizando su función de patrullaje, haciendo labor de seguridad, que venía constantemente acá, se cayó. ¿Queremos recuperar más personas? Hasta ahora no hay salida. ¿Qué han puesto ahora? Unos barriles, que como usted puede ver, pintados de blanco, que ni siquiera reflejan. ¿Qué podría ser más bien, digamos? Más bien una trampa, para que puedan pasar. Como puede ver, eso también lo hemos pedido. Y seguimos pidiendo. Porque eso es también seguridad. Efectivamente. Es seguridad. Entonces, le voy a dejar en este caso, al doctor Antonio Santamaría, para que él le pueda establecer, todo el tema de la planificación, que tenemos los vecinos, y tenemos un equipo. Porque acá participamos, el presidente de la junta vecinal, no es el que realiza todo, sino que acá, cada uno se ha delegado a funciones. Muchas gracias por su presencia, gracias por la iniciativa que ustedes han tenido de venir acá, porque son los únicos que vienen y con conciencia, de alguna manera, para crear conciencia, no solamente de nuestros vecinos, porque hay muchos vecinos también que rehusan, como todavía, pero estamos motivando a él. Gracias. Ojalá que ayude, de alguna manera, esta experiencia, por supuesto. Gracias. Efectivamente, estamos con el doctor Santamaría, doctor Buenas Noches, bienvenido a Radio Marañón. Tenemos a un número importante de personas que nos están siguiendo ahora. ¿Cómo es que los vecinos están organizados? Porque usted está, por ejemplo, ahora recientemente, digamos, nombrado como coordinador de la Junta Vecinal por la Seguridad. Digamos, además de la Junta Vecinal que existe, hay una junta propiamente para coordinar el tema de la seguridad. Coméntenos, por favor, bienvenido, cómo se han organizado y distribuido la labor que van a realizar. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Bueno, primero, buenas noches, Jaén, a tus seguidores, a todos los que nos están viendo en este momento. Les hablas Antonio Santamaría, bueno, acá vecino de Monterrico, ahora soy el coordinador de lo que es las juntas vecinales, bueno, Pacamoros 1, Pacamoros 2, Monterrico, y la Brisa de la Mojú, y las Tunas, y creo que se sigue sumando más urbanizaciones, porque han visto la iniciativa de Monterrico por el bien. Usted sabe que estábano sufriendo, estábano, porque ya no, esto ya ha bajado un poco, ¿no? el tema de la inseguridad en todo Jaén, creo que ya esto, todo, todo ya está a la vista de todo Jaén, y por ese, por ese mal vivir que estábamos hace 15 días viviendo, los hemos unido, un grupo de vecinos, que quieren vivir bien, en una zona tranquila, como lo que es Monterrico, y creo que estábiendo los resultados. Nos decían, doctor, que las primeras rondas daban, digamos, como muestra lo que realmente se estaba viviendo aquí. Los parques habían sido tomados por personas que venían a consumir droga, muchos de ellos jóvenes, incluso nos dicen que había personas que hasta incluso en horas de la tarde venían hasta a mantener relaciones sexuales, doctor, o sea, era una situación crítica que aparentemente, por decir, Monterrico, que se puede caracterizar por decir una zona tranquila, no era así, o sea, había sido tomado por personas que usaban espacios públicos incluso. Sí, mira, la verdad que es una pena porque estuve joven, ¿no? Mira, ahorita hay jovencitos, hay muchos jóvenes que se han sumado acá por el tema de que ellos no podían gozar los parques de nuestra zona. Tenían miedo de ir al parque porque podían ser asaltados, violados, o si llegaban al parque ya encontraban a personas fumando, tomando licor, haciendo sexo, practicando esas cosas, y la verdad que ellos preocupados se acercaron a mí, me dijeron doctor, mire, queremos que también hagamos esto ya, entonces empezamos. Hemos empezado hace ya 15 días con todo esto y como tú lo acabas de decir, los parques de Monterrico y el parque de Pacamuros estaban invadidos por personas de mal vivir, que ahora ya estaba que se prostituía, en la parte de arriba ya estaba ya haciéndose un parque como el parque Grau, un parque pequeño que también llegaban personas homosexuales, bueno, no estoy en contra de eso, pero también llegaban ya a querer hacer cosas que no quiero mencionar. Efectivamente, es un tema que ha llevado a que ustedes se organicen. Ahora, doctor, coméntenos en ese momento cómo se distribuye. Todas las personas que quieren participar de esta ronda salen todos los días o es que es dependiendo, digamos, del movimiento en la zona o están distribuidos por grupos. Sí, mira, justo nosotros estamos ya organizándonos bien, ya tenemos 15 días y hoy día vamos a trabajar por grupos, ¿no? Desde hoy día empezamos a hacer los grupos y ¿por qué? Porque gracias a Dios, mira, los sábados, domingos, viernes, sábado y domingos hay mucha más gente porque viene gente de otro lado de vecinos que trabajan fuera y se unen a nosotros. De lunes a viernes vamos a hacer dos o tres grupos y los sábados y domingos pues ya mejor organizados pero creo que ya estamos como 70 personas ahora ya que lo hemos unido. Es un grupo importante. Es importante. Creo que ya lo vamos a manejar más ordenado desde hoy día y creo que van a venir mejores resultados por el bien de la seguridad de Monterrico y de todas las organizaciones que se han unido. Muy bien. Le agradezco, doctor Santamaría, seguramente iremos de acá, mira, coméntenos por favor. El tema del puente, ¿no? Sí, ¿puedes acompañarnos? por supuesto, por supuesto, vamos a acompañarlo definitivamente porque el tema del puente es un tema que ha venido preocupando a los vecinos y además a las personas que visitan esta zona de Monterrico porque este puente se ha convertido antes decíamos en un puente en el que uno se accidenta, ahora es un puente de la muerte porque aquí una persona murió. Sí, mira, la verdad que es una lástima. En el 2010 justo cuando entró el señor Francisco Delgado acá, el que no me deja mentir está el arquitecto Papo que también presidió el comité de la pavimentación de Monterrico bueno, yo era el presidente y era mi equipo de trabajo, ¿no? Presentamos el expediente técnico justo también con el puente era toda la pavimentación y el puente pero justo nos mencionó el señor alcalde que en ese tiempo era Francisco Delgado que tenía que vendir transportes y tenía que ser muy aparte una cosa de vivienda porque el ministro de vivienda lo que hacían las pavimentaciones y el tema del puente era de le pertenece al transporte entonces ahí lo dividieron, ¿no? Desde ese momento que dividieron el puente nosotros ya no pudimos hacer nada porque empezamos a la pavimentación y esto se quedó para supuestamente iba a ser que este por el recurso propio de la municipalidad porque es un puente pequeño, ¿no? Pero ahora nos damos con la sorpresa que este puente está valorizado en 2 millones 600 que es eso ha llamado la atención llamó la atención y ahora con el tema de que no hay plata en la municipalidad que el señor alcalde José Tapia supuestamente lo ha enviado que lo haga el gobierno regional y creo que eso es una mentira porque el gobierno regional no le compete esto, ¿no? Yo como sé algo de lo que es la gestión pública esto le compete allá a la municipalidad provincial de Jaén creo que eso ya vamos a ir a verlo para ver cuáles son sus opiniones que tienen que dar, ¿no? Antes de que pase más el tiempo porque eso significaría incluso seguir poniendo vidas en riesgo Claro ya usted sabe lo que ha pasado accidentes vio muertes y ahora con el tema del carro de la de la seguridad ciudadana que hace unos 20 días que gracias a Dios no pasó, ¿no? Y nos preocupa esto mira, ve nos preocupa esto ¿Este tubito? Es agua Ya o sea si la camioneta llegaba un poquito más rompía ahí la tubería y nos quedábamos sin agua también eso abastece el agua abastece a Monterrico Entonces eso nos preocupa porque si rompen ese tubo Monterrico se quedará una semana o 10 días sin agua Ahora han colocado estos tanques ¿no? aquí pero parece que no ha sido con alguna consideración técnica porque esto en la noche tampoco es muy visible Es un peligro Este es un peligro ahora Mira, no sé qué criterio habrán tenido las personas que han puesto esto pintado de blanco y ni siquiera alguna cinta reflejante tiene que haber una cinta reflejante acá por supuesto para que puedan ver una señalización más completa ¿no? Igual allá y en la zona de acá Mira yo pienso bueno no soy ingeniero pero tengo criterio como de que este puente este pedacito está bien hecho esta parte ¿no? está bien hecha está oye acá han pasado tráiler completo de del cemento de fierro y bien hecho no ha sido pienso de que acá solamente debe ser una para complementar para complementar ¿por qué? ¿por qué ser tanto? tú que eres arquitecto ¿no? para complementar si está bien hecho esto pienso que solamente se agregue el cemento complementar bien preparado bien hecho y pienso de que se va a evitar también los tanto dinero porque dos millones y medio también es irregular ¿no? por supuesto nos ha llamado la atención y es un tema que hay que recalcarlo bueno yo la verdad eso incomoda porque vivo acá y también tenemos vehículos tenemos familia amigos y no nos gustaría que le pase un accidente esto también forma parte del tema de la seguridad de los vecinos gracias doctor Santa María muy bien a ustedes muy amable muy amable vamos a conversar con el representante de rápidamente una opinión quizás técnica ¿cómo es arquitecto? buenas noches bienvenido recuérdenos por favor su nombre sí mi nombre es José Wilfredo Lizáquezquén ciudadano de esta región de Cajamarca y moradora acá en este sector de Monterrico una opinión muy rápida usted forma parte también de profesionales técnicos en estos temas ¿qué se esperaría con este tema del puente? decíamos que también hablando de la seguridad ciudadana esto también es seguridad para los vecinos para los visitantes de Monterrico claro nosotros como ciudadanos y vecinos de acá del sector de Monterrico formalmente hemos tenido una reunión con el señor alcalde en la primera quincena del mes de enero del 2023 presentamos un documento el día con fecha 23 de enero el cual hasta la fecha de hoy no ha sido respondida por parte de de su municipalidad en el cual nos den pues prácticamente una respuesta salomónica positiva de qué acciones se van a tomar al respecto solamente hemos recibido comentarios y nada formal al respecto en cuanto a la solución de este puente seguimos a la espera y lo que queremos nosotros mayormente es una reunión formal en la que se tomen decisiones inmediatas formales con la participación de las personas competentes en el municipio hablaban de la participación regional de la cual no es competencia lo que tenemos acá al frente sino es netamente competencia municipal nosotros decimos que el señor alcalde a través de su equipo técnico encabezado por el gerente municipal el gerente de infraestructura y el gerente de planificación y presupuesto nos den una salida inmediata para poder nosotros darle seguimiento a este problema que ha ocasionado inclusive hasta muerte esperemos que esta salida sea por supuesto como usted lo ha dicho inmediata y efectiva le agradezco arquitecto muy amable gracias a ustedes gracias gracias bien vamos a conversar con los vecinos donde está por aquí está el representante de los vecinos que están un poco más arriba de lo que conocemos como el ingreso de monterrico que ya sería pacamuros 1 pacamuros 2 que también se ha sumado a este tema de la seguridad buenas noches cuál es su nombre por favor buenas noches mi nombre es César Torres soy el presidente de la junta vecinal pacamuros 1 2 también de las brisas de la mojú y de las tunas son sectores que estamos cerca y nos hemos sumado al trabajo que se está realizando acá el de las rondas en monterrico si es que una zona como monterrico que uno podría pensar digamos que es una zona relativamente tranquila se estaba convirtiendo en una zona que había estado siendo tomada por temas de inseguridad por situaciones que lindaban con eso uno podría pensar que esto está ocurriendo en todo Jaén parques zonas digamos de las periferias donde lamentablemente la inseguridad impera ustedes pensando en eso aquí en monterrico se han organizado mire señor periodista esto de la inseguridad es a nivel bueno a nivel nacional y acá en aquí en Jaén en todos los sectores nosotros aquí en monterrico un sector bonito para vivir agradable un sector acogedor sin embargo la delincuencia lo había tomado prácticamente haciendo piques de velocidad aprovecho también las cámaras mi persona ha presentado un documento a la municipalidad ya hace más de dos meses para la elaboración de rompe muelles o de reductor de velocidad tipo resalto que se llama que es un hombre técnico y hasta ahora no tenemos respuesta si yo le invito también al parque Pacamuros que recientemente se ha inaugurado estamos a oscuras la obra ¿qué ha pasado con el tema de la obra? bueno nosotros hemos hecho también la gestión con Electro Oriente Electro Oriente manifiesta que prácticamente esa energía lo ha estado robando prácticamente el parque porque han instalado un medidor que no corresponde a un monofásico entonces he hecho la gestión también ha venido un ingeniero le comento que el día martes en el parque vamos a tener la juramentación justamente de lo que usted está mirando lo que está viendo de estas rondas rondas urbanas entonces lamentablemente creo que lo vamos a tener a oscuras amigo José Tapia usted me conoce somos colegas es un es un ofrecimiento de campaña de usted del mejoramiento acá del sector mire nosotros nos hemos levantado todos los vecinos es el sentir de todos el parque Pacamuros un parque muy bonito muy lindo se ha convertido se había convertido en tierra de nadie amigo la delincuencia llamábamos a serenazgo toda la noche nosotros como vecinos los jóvenes haciendo piques de velocidad fumando droga las chicas igual haciendo actos obscenos en eso quiero incidir recibimos información y nos ha confirmado también tanto la presidenta de la junta vecinal de Monterrico y el presidente por la seguridad vecinal que efectivamente los parques de esta zona se habían convertido en espacios que llaman la atención eran utilizados por bastantes jóvenes y muy jóvenes para el tema del consumo de droga o sea ahí habría que preguntar dónde están los padres de familia también no solamente el llamado es para las autoridades también para los padres de familia como jovencitos que pueden lindar los 14, 15, 16 años están hasta estas horas o más tarde todavía o estaban porque ahora ahí están ustedes cuidando pero llama la atención cómo esto digamos se había convertido en espacios para la perversión prácticamente señor periodista da pena realmente da lástima niños no solamente de 16 de menos años de 12 de 13 años yo he tenido la oportunidad de dialogar con estos chicos ¿no? qué es lo que está pasando entonces también un llamado acá a los padres de familia a veces el papá confía que está con los amigos sin embargo en más de una ocasión señor periodista jovencitos menores de edad fumando incluso ¿sabe qué? se había convertido el parque en un centro de micro comercialización de drogas al estilo delivery ¿ya? eso es una nueva modalidad que nosotros lo hemos denunciado en su momento hemos colaborado con la policía se ha capturado algunos jóvenes que los utilizan a estos chicos para que puedan vender los estupefacientes ¿y esto debe estar ocurriendo en toda la ciudad? en toda la ciudad señor periodista pero como usted ve ahora incluso el día viernes le comento hemos tenido nos han citado a una reunión a todos los presidentes de los sectores sin embargo ¿qué ha pasado? ha sido una burla para nosotros el señor alcalde ha programado también una reunión justamente ese día porque nos han citado a nosotros en el auditorio de seguridad ciudadana luego nos han trasladado a otro lugar 5 de la tarde era la reunión ha empezado 7 de la noche la gente está muy descontenta realmente yo creo que si no pone mano dura si no coordina si no tiene gente capaz en las gerencias lamentablemente esto se nos va a venir abajo el alcalde que es el presidente del comité provincial de seguridad ciudadana debería liderar este tipo de procesos lo digo porque entiendo que ha llegado aquí el gerente de seguridad ciudadana ha llegado la policía pero cuando ya ustedes se han organizado si nosotros hemos tomado la iniciativa por la misma situación que se ha venido dando acá en el sector agradezco acá al mayor Santiago Cáceres que inmediatamente se ha constituido acá el sector también al técnico si lo pude la policía que nos ha brindado la indumentaria adecuada como usted ve si yo le invitara ahorita a hacer un recorrido las calles están tranquilas anteriormente esto era un loquerío si un niño se cruzaba en ese momento para su mal porque no respetaban niños no respetaban ancianos no respetaban personas vulnerables los chicos no miden las consecuencias prácticamente están haciendo además de la ronda una especie de control de quienes ingresan básicamente como usted ve acá por ejemplo solamente están ingresando al sector las personas que viven en el sector algunos chicos se molestan dicen que es un espacio público pero el derecho de una persona termina donde empieza el de los demás porque más difícil sería ver lo que vemos lamentablemente en la capital pero que se aplica que es por ejemplo las calles a veces se ponen rejas o sea la inseguridad puede llegar hasta esos extremos nosotros también justamente habíamos pensado en eso pero ya es un trámite más más este complicado poner una reja por ejemplo por el tema de libre la libre transitabilidad y estamos haciéndolo acá todos los vecinos nos hemos sumado varones mujeres personas de edad jóvenes incluso como menciona acá la vecina y da gusto realmente mi persona lleva desde que hemos empezado no ha parado ningún día entonces el compromiso acá es hacerlo la ronda todos los días a pesar de que nosotros también trabajamos por las mañanas estamos haciendo seguramente hay gente que dirá pues a lo mejor no trabajan por eso están ahí no todas las personas que vivimos acá somos o tenemos o tienen su negocio propio son microempresarios personas que se dedican a otros rubros yo por ejemplo soy trabajador del estado y estoy haciéndolo esto no porque quizás quiera figurar salir en los medios lo hacemos con humildad con tranquilidad con la única finalidad de que este sector sea lo que al inicio fue imagina ahora salimos a través del medio de comunicación que es este caso Radio Marañón precisamente para poder ayudar a compartir esta experiencia y ojalá que en otros sectores se puedan organizar en otras urbanizaciones muy amable muchas gracias muchas gracias a usted y la urbanización está abierta para poder conversar con usted para que pueda hacer usted la cobertura y creo que también otros sectores se puedan sumar a este trabajo que estamos haciendo muchas gracias muy bien gracias muy amable gracias efectivamente bueno son en realidad vecinos y vecinas que se han organizado y se organizan no solamente como ellos lo dicen por el tema de la seguridad ciudadana sino también por ejemplo aquí el acceso hasta este sector con el tema del puente pero otro de los temas es el tema de que los vecinos aquí están preocupados por garantizar la limpieza pública vamos a conversar con una ciudadana ¿cómo está? buenas noches bienvenida a Radio Marañón ¿cuál es su nombre? Marlene Roncal soy vecina de la urbanización Monterrico señora Barleni cuéntenos por favor porque ya decíamos no solamente están ustedes preocupados por la seguridad sino también por aspectos como la limpieza pública si efectivamente como usted podrá apreciar amigo periodista nos hemos unido las urbanizaciones Monterrico Pacamuros 1 Pacamuros 2 y las brisas de la Mojú para tratar de solucionar grandes problemas que nos aquejan a nuestras urbanizaciones uno de ellos que es la inseguridad que tenemos que ya le han expuesto los anteriores vecinos el problema del puente también que nosotros queremos exigir al señor alcalde que cumpla con la promesa que él nos hizo cuando era candidato pero bueno en esta oportunidad yo le voy a hablar sobre el tema la basura es un tema muy grave que tenemos aquí en la urbanización no es posible que las autoridades nos abandonen nosotros los vecinos de estas dimensionadas urbanizaciones no vamos a normalizar la inmundicia porque ¿no pasa el carro recolector? si pasa pero no pasa dejando un día o mejor dicho tres veces por semana que no no digamos no se abastece a llevar toda la basura eso no es posible ya aparte de ello el horario no es este frecuentemente no pasa a las una a la una de la tarde conforme nos explicaron que iba a pasar pasa a la una dos tres entonces no hay este digamos un orden ¿no? especialmente para que digamos los vecinos sabiendo que pasa a una hora puedan sacar su basura y no se genere el sacar la basura y a lo mejor ya se dispersa por supuesto porque aquí pues en las calles hay perritos hay muchos drogadictos que vienen de otros lugares abren las bolsas y esto genera un caos generan focos infecciosos que a la larga nos hacen daño a todos ¿no? entonces por eso yo desde aquí le pido al señor alcalde que nos apoye que nos ayude a solucionar este gran problema ¿no? un problema ambiental que si bien es cierto también por cuestiones de hábitos y costumbres ¿no? nosotros no vamos a permitir que eso continúe aparte de ello comunico ¿no? que todos los vecinos las juntas directivas con la ronda hemos acordado que si hay un vecino también porque si es cierto que hay vecinos que no tienen esta cultura ambiental pues les haremos saber del daño que nos estamos ocasionando y yo pienso de que juntos todos los vecinos con un apoyo de la municipalidad lograremos un Jaén limpio es un tema de corresponsabilidades por supuesto por supuesto de una gran responsabilidad por parte del señor alcalde que tiene que apoyar aquí ¿no? porque nosotros merecemos un buen vivir efectivamente y una mejor calidad de vida efectivamente muy bien muchas gracias muy amable a usted muy bien muchísimas gracias bueno esa es la experiencia no solamente propiamente en el tema de la seguridad ciudadana sino también de otros aspectos de la seguridad de los vecinos que involucra por ejemplo la seguridad en el tema de las condiciones de salud de salubridad y también por supuesto en el tema del puente que es uno de los temas que ya desde antes se ha hablado muchísimo y que nos parece bastante importante bueno ahí están los vecinos y vecinas de Monterrico de Pacamuros 1 2 y también nos indican que se están organizando desde Las Brisas e incluso también hasta la zona de Las Tunas que queda un poco más arriba aquí están personas de ya decían diferentes ocupaciones profesiones están personas de diferentes edades que de alguna manera se han sumado a esta iniciativa y además lo que están pidiendo es por ejemplo si es que son vecinos de la zona se identifican pero además se les pide que puedan sumarse de alguna manera a esta iniciativa porque no solamente son ellos la inseguridad ciudadana o los problemas que se mencionan afecta a todos nos va a mostrar me parece unas imágenes ¿no? quería por favor mostrar aquí el antes de una de las esquinas de nuestra urbanización y lo que el después lo que juntos los vecinos estamos logrando la foto de la misma zona ¿no? de la misma zona entonces por eso yo imploro y exijo al señor alcalde que nos apoye con los carros recolectores que tienen que ser puntuales y que vengan con más frecuencia porque además es nuestro derecho como lo vuelvo a repetir porque todos merecemos una mejor calidad de vida efectivamente muy bien muy amable muchísimas gracias muchísimas gracias bueno ven ustedes ya es las poco más de las 11 y 30 de la noche y están aquí los vecinos de la urbanización Monterrico Pacamuros 1 2 y otros tratando de hacer sentir de alguna manera su presencia por el tema de la seguridad ciudadana y organizados no solamente por el tema de la seguridad ciudadana sino también por otros temas como el tema de el acceso con el puente y además el tema de la limpieza pública muy bien van a ser unas vivas los vecinos para los seguidores de radio muy bien muchísimas gracias entonces a los vecinos de Monterrico ahora si continúan recibiendo a las personas que vienen desde diferentes partes de la ciudad que viven aquí o que están haciendo alguna carrera bueno es importante me parece significativo que nos organicemos porque la seguridad ciudadana es una tarea de todos de todos absolutamente de todos muchas gracias por habernos acompañado en esta transmisión en la plataforma de Radio Marañón a esta hora de la noche vamos a continuar si es que hay iniciativas como esta en Monterrico Pacamuros 1 2 Las Brisas Las Tunas pues llámenos y díganos queremos que vengan aquí nos acompañen a la hora que ustedes estén estaremos ahí para contar también su experiencia si Gracias.